En el marco de la asamblea número 51 de la Organización de Estados Americanos se desarrolló el décimo tercer foro del sector privado de las Américas con el tema por una América renovada, el rol del sector privado en la recuperación económica y también social. En dicho evento se resaltaron acciones para la recuperación económica y el potencial que ofrece Guatemala al mundo. Hoy más que nunca es mentir, impulsar, compartir experiencias, cooperar en materia de economía del conocimiento, impulsar las innovaciones y el desarrollo tecnológico como paradigma de nuevas oportunidades, de origen y económica. Los pueblos requieren hoy más que la de la inventiva, el valor para su riesgo de los empresarios, emprendedores, que tendrán que redoblar esfuerzos. Con una población relativamente joven y ubicada en el centro del continente americano, Guatemala es el destino favorito por descubrirlo, en el cual no solo podrán llevar a cabo oportunidades turísticas, sino también encontrarán oportunidades de establecer nuevos negocios y establecer socios comerciales confiables con quienes podrán concretar alianzas empresariales. A la fecha, Guatemala ha confirmado 1.050 millones de dólares en inversión y reinversión con la generación de más de 15.000 empleos. La agenda y los temas del 13 foro del sector privado de las Américas plantean efectos fundamentales en los que debemos trabajar juntos para tener una América renovada. Tenemos la oportunidad de renovarnos en dos sentidos. El primero es replantearnos el rumbo y apostar por un camino más sólido, más reenfocado. Y el segundo es enfatizar en que hay temas fundamentales sobre los que hay que provocar una convergencia de esfuerzos, tanto de las empresas como de los gremios que las integran. Sobre el primer punto debemos ponernos nuevos retos al continente en términos de lograr una mayor resiliencia y la utilización de nuevas tecnologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!